Hola amigos, bienvenido a este video. El día de hoy les voy a presentar el Puente Darwin. Este puente está ubicado en el archipiélago Galápagos. Recientemente se informó que ha colapsado debido a la erosión natural. Este lugar era visitado por muchos turistas y amantes del buceo. Aquí podemos apreciar algunas imágenes de antes y después. ¡Gracias!